Bueno, buenas tardes. Vamos a dar pie a la presentación de dos protocolos de la materia de diseño de investigación, diseño de proyectos de investigación de la maestría en comunicación social y política. Presentará en primer lugar Adriana y posteriormente lo va a ser Juan Pablo. Así que no sé si hay alguna indicación, Enrique, para ellos. No, no, pues adelante, adelante. Adelante Adriana, te escuchamos. Inicio. Bueno, este, me presento, soy Mercedes Adriana Bastos Ramírez y junto con Juan Pablo y los compañeros que ya presentaron, estamos en esta maestría de comunicación social y política y como parte de esta materia con la asesoría del maestro José Samuel, realizamos este protocolo que se presenta. Y bueno, básicamente mi trabajo es bajo la modalidad de tesis y el título propuesto de este trabajo es cómo opera la propaganda electoral en el régimen de sistemas normativos indígenas en Oaxaca cuando se elige a concejales, a los concejales. Un análisis cualitativo de las elecciones a concejales del ayuntamiento en el municipio de San Rendo, durante el periodo dos mil quince, dos mil diecinueve. Bajo la línea de investigación de comunicación política e interculturalidad, de acuerdo a lo que dictan los lineamientos de la Universidad La Salle, el trabajo estaría en esta, en esta temática. El problema práctico básicamente radica en que en el proceso de elección a concejales del ayuntamiento se realizan diferentes tipos de comunicación con fines propagandísticos que no están regulados por los documentos oficiales en la materia. Como es la propaganda política, estamos como, está ordenado en la ley y está dispuesto y reglamentado que se realice propaganda política dentro del régimen de partidos políticos, pero en los sistemas normativos no dice nada de cómo se tiene que llevar a cabo y sin embargo sabemos que en la práctica se realiza propaganda política y no hay una regulación, un reglamento o algo que oficialice el tema. El problema de investigación es prácticamente la falta de investigaciones y reflexiones que hay en cuanto al despliegue de propaganda electoral y evidentemente en las consecuencias de usarla en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas como San Raimundo Jalpan. ¿Por qué San Raimundo Jalpan? Bueno, se determinó o determiné San Raimundo Jalpan por varias razones. Una, geográficamente está muy cercana a la ciudad, lo cual permite realizar la investigación sin un obstáculo geográfico. También porque San Raimundo Jalpan es un municipio que a pesar de estar muy cercano a la ciudad, es un municipio todavía con condiciones rurales, incluso con un índice de desarrollo bajo medio. Tres, porque San Raimundo Jalpan es un municipio que alberga al poder legislativo. Dentro de sus limitaciones se encuentra en la Cámara de Diputados, entonces también cobra una importancia por estar ahí dentro de este poder. Otra razón es porque San Raimundo Jalpan es el primer municipio que realiza una terminación anticipada de mandato justamente derivada por estos conflictos electorales que en este proceso electoral que estamos estudiando dura más de cuatro años. Actualmente ya tienen una autoridad porque después de juicios y impugnaciones y procesos con tribunales finalmente se tomó ya una decisión y parece que las cosas ya medianamente caminan. Pero cada que tienen un proceso electoral enfrentan problemas también de disputa por el poder. Y en este proceso electoral durante más de cuatro años únicamente dos actores políticos se estuvieron debatiendo entre el poder y los tribunales le daban la presidencia a uno, seis meses, se la quitaba y se la ponía a otro. y durante ocho meses se la daba a otro. Entonces era como un juego de ahora uno, ahora el otro, sin poder también llevar una vida, desarrollar la municipalidad dentro del ayuntamiento. No había certeza de la decisión de los tribunales. Durante todo este proceso evidentemente hubieron también despliegues de persuasión, de cabildeo, para que se diera o se eligiera, porque cada que el tribunal ordenaba una resolución había que hacer asambleas, había que decidir por alguno de los dos y evidentemente también pues había una parte de afectación dentro de los habitantes para que pudieran tomar una decisión de voto. El planteamiento del problema y las preguntas de investigación es básicamente cómo operó la propaganda electoral en el régimen de sistemas normativos indígenas durante la elección de los concejales en el municipio de San Raymundo, Jalpan, en el proceso dos mil quince, dos mil diecinueve. ¿Cuál es la opinión de los habitantes de San Raymundo, Jalpan, en relación a las formas de propaganda política que se desplegaron durante el proceso de elección para concejales bajo el régimen de sistemas normativos indígenas en el ayuntamiento de San Raymundo, Jalpan, en el proceso dos mil quince, dos mil diecinueve. ¿Y qué se le puede proponer al YEPCO para que en el mediano plazo formalice la existencia y el uso de comunicaciones persuasivas durante los productos electorales que se rigen bajo el régimen de sistemas normativos indígenas? Ese sería el planteamiento de las preguntas. Y la justificación, ¿por qué es importante que se haga esta investigación? Bueno, básicamente porque no hay nada en la materia, no se ha hecho ninguna investigación en esa temática y evidentemente de no hacerla pues se sigue sin visualizar una práctica que es muy común en los cuatrocientos y siete municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, ¿no? Es una práctica que es evidente y que está provocando que de alguna forma sean inequitativas las contiendas electorales o pueda haber un criterio para la inequidad dentro de las contiendas. Entonces es importante visualizar el fenómeno de la propaganda dentro de estos sistemas porque finalmente también es una elección y toda elección conlleva este proceso también de persuasión. También porque podría beneficiar a la comunidad al registrar y documentar las experiencias, los procesos de los habitantes, podría también abonar a su historia electoral, aprender también de cómo se ha dado o cómo han hecho ellos para elegir a sus autoridades y resarcir o componer también sus propias normas, ¿no? Porque ellos tienen la autodeterminación y ellos también pueden tener la... Si no es que sea norma por medio del CHEPCO, las comunidades tienen la facultad de poder regularse y puede también ser un documento que les ayude a ellos a incorporar este criterio dentro de su propio sistema normativo. ¿Qué pasa si no se realiza esta investigación? Pues seguirá sin existir un documento de investigación que aporte científicamente cómo se está presentando este fenómeno que es real, que tiene repercusiones políticas y que sobre todo podría seguir las autoridades electorales y las autoridades municipales que organizan los procesos electorales no considerar un criterio que puede estar provocando conflictos como este que duran cuatro años, ¿no? Que puede ser uno de los factores por los cuales de repente se caen en un alegato de cuatro años que está provocando la inequidad en la contienda y que repercute para que los pobladores de un municipio no tengan una autoridad, no tengan gobierno, no puedan ejercer su presupuesto y todo lo que redunda cuando hay ingobernabilidad porque finalmente terminan asignándoles también un administrador municipal que no es de la comunidad y alterando también sus propios procesos internos. Los objetivos para hacer esta investigación evidentemente hay personales y el objetivo personal es tener un conocimiento especializado en la materia, me interesa adentrarme en los turnos electorales en materia de propaganda y esto me ayudaría a mí a fortalecer y adquirir experiencia en campo sobre este conocimiento especializado. Me interesa también de manera personal realizar y aportar una investigación en nuestra, sabemos que nuestra área de comunicación y más en Oaxaca estamos un poquito carentes de investigaciones científicas en materia de comunicación entonces también me interesa de alguna forma aportarle a mi disciplina un trabajo formal y obtener un grado, ¿no? No puedo dejar de lado ese objetivo finalmente estoy estudiando la maestría y me gustaría concluirla, concluir el proceso y si este es un trabajo para ello pues qué mejor, entonces obtener el grado. De manera práctica el trabajo tiene el objetivo de proponer una metodología para identificar la propaganda política en una comunidad que se rige por sistemas normativos y por supuesto documentar las experiencias de los habitantes de San Remo y Lojalpan en estos procesos electorales para aportar una memoria histórica en la comunidad y como decíamos si ellos también lo puedan retomar para reformar sus propios sistemas normativos pues sería todavía mucho más un objetivo más logrado El marco conceptual en el que se está apoyando esta investigación es en el modelo de comunicación política en México que nos lo explica Carolina Mónica Gilas ella es una investigadora y también docente del tribunal y ha aportado como una todo lo que encierra el modelo de comunicación política en cuanto a lo que dice la ley y en cuanto se ha dado interpretaciones por las prácticas que a veces no están registradas pero como se han ido resolviendo por medio de la práctica y los tribunales ella hace una compilación de todas estas experiencias de propaganda de propaganda en las contiendas electorales otra 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 referencia que apoyará este trabajo es la conceptualización de propaganda electoral del poder judicial de la federación que nos lo hace la doctora Citali Villafranco Robles también ella aporta los conceptos todo lo que puede encerrar los hechos de la propaganda electoral también en contiendas electorales los sistemas normativos internos para entenderlos y comprenderlos nos apoyaremos en la doctora Rosely Agustillo Marín que también ha hecho como una estudios de Oaxaca en cuanto a sistemas normativos internos y también nos da como toda la referencia histórica y nos da también toda la explicación de lo que son los sistemas de cargos y cómo operan y cómo funcionan y lo del catálogo de sistemas normativos indígenas que es una metodología que se implementó recientemente en el 2018 y que nos la puede explicar o nos podemos apoyar en las explicaciones de Gustavo Menjueiro para comprenderlo además de complementarlo con conceptos del lenguaje de la democracia un breviario de comunicación política que nos da también como un andambiaje para entender todos los conceptos de comunicación política de elecciones de inequidad en las contiendas y nos lo aporta Rafael Caballero Álvarez en cuanto a la metodología esta investigación utilizará el enfoque fenomenológico hermenéutico porque finalmente también este enfoque pues nos permite recuperar las experiencias individuales como nos lo sugiere San Piero con este enfoque recuperar estas experiencias de los participantes como son los habitantes en este caso de la comunidad de San Rebundo Jalpan y nos va a ayudar a entender el significado la estructura la esencia de las experiencias vividas en este caso de los productos electores que ellos han enfrentado para que nos cuenten a través de su experiencia si es que ellos pues identifican ¿no? ocupan o participan dentro de esta propaganda política que no está formalizada y en cuatro años pues ellos han tenido ya bastantes referencias y este enfoque nos permite recuperar ese significado de lo que es para ellos el diseño de la investigación es un diseño flexible interactivo de Joseph Maxwell porque finalmente y también como lo hemos aprendido de la asesoría del maestro Samuel pues la investigación pues es un proceso que se va construyendo ¿no? las preguntas las preguntas de investigación finalmente no es algo algo fijo es algo que a lo mejor en el transcurso de la investigación los objetivos o algunas otras partes y componentes de la investigación nos dicen que tenemos que conducirlas ¿no? reconducirlas y este diseño de investigación nos lo permite para poder sin perder nuestro enfoque y nuestros objetivos podamos replantearnos estas mismas preguntas de investigación que se vuelven un punto de partida pero no un punto de partida al que no se pueda regresar para hacer un replanteamiento e ir orientando la investigación la estrategia metodológica a utilizar será cualitativa y bajo las técnicas de análisis documental para y las entrevistas cualitativas semiestructuradas ¿no? las muestras las tendremos en los habitantes ciudadanos de San Raimundo Jalpan dentro de ellos a los que han participado dentro de la mesa de debates de los procesos electorales quienes han emitido su voto quienes han sido incluso votados o quienes han sido autoridades para conocer cómo lo han llevado a cabo también realizaremos las actas de asamblea que son finalmente documentos públicos documentos oficiales como son los que de repente puede emitir la general de gobierno los que puede emitir las instancias que piden o le dan ayudan con ellos a la gobernabilidad o los tribunales cuando les notifican hacia dónde va la dirección de la elección y los acuerdos finalmente del órgano electoral quienes son los que justifican los que califican y los que validan una elección el cronograma bueno la primera fase la estamos planteando ahora con la investigación para el protocolo el desarrollo del protocolo y la entrega del estado del arte en una segunda fase se planea la recopilación y el análisis de junio noviembre del 21 con la observación cualitativa la revisión de documentos y la entrega ya del protocolo y la tercera fase la comunicación de resultados de enero al veintiuno a junio del veintidós con la entrega y elaboración de tesis la revisión la corrección y la presentación oral algunas referencias bibliográficas que se está usando que estoy usando para esta investigación como ya lo había citado que son las de Villafranco CITLAR y la definición de propaganda electoral la de Caballero Álvarez a través del lenguaje de la democracia la de Carolina Gilas y el propaganda en materia electoral la de Bustillo Roselia que tiene derechos políticos y sistemas normativos indígenas caso Oaxaca que de hecho ella es por cierto oaxaqueña Menjoiro de Gustavo con su democracia y cultura política de sistemas normativos y el libro de San Raimundo que nos da conocimiento de los datos principales de la población esta sería la investigación que se pretende realizar y que hasta ahorita lleva este avance con la asesoría del maestro Samuel si existe alguna pregunta gracias Adriana bueno pues si quieres dejar de compartir para que se vaya colocando Juan Pablo no sé Enrique si tengas alguna pregunta o comentario este pregunta no pero más bien comentarios no perdón me queda claro creo que es es una buena elección de tema interesante sobre todo también por la por la línea que va que tiene que ver con la interculturalidad son problemas este pues que están en la sociedad oaxaqueña que suceden que las vemos todo el tiempo pero que no están bien estudiados ni documentados ni nada tanto es así que ni siquiera existe en la ley algo que regule este fenómeno porque no se ha trabajado no se ha visto a pesar de que es un pues es un día a día con muchas comunidades que están en este tipo de 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 elecciones ¿no? entonces creo que me parece muy pertinente el trabajo muy pertinente la el problema práctico me parece que está bien planteado también la pregunta y los objetivos este bien me gusta creo que bueno ya ya lo irás enriqueciendo con más cuestiones teóricas ¿no? ahorita lo que tienes es bastante sustancial hay trabajos interesantes ahí en tu en tu bibliografía que te van a servir te van a te van a dar luz sobre esto y también me parece adecuada la metodología y además este porque propones por ahí ¿no? o sea no solamente quedarte en la en la explicación del fenómeno sino también en una posible solución o una propuesta que ayude a mejorar y que tiene aplicaciones prácticas entonces este bien ojalá y lo lo puedas desarrollar más adelante ajustar hay que hacer ajustes ¿no? pero son son pequeños creo que de modo general está bien el trabajo tiene bastante relevancia y ojalá y lo puedas llevar a cabo y lo puedas este pues avanzar bastante en las siguientes materias para que al finalizar no sea mucho lo que tengas que hacer me parece bastante bastante bien el trabajo ¿vale? Adriana ¿quieres comentar algo? No nada más que sí ojalá y también es una meta llevarlo a cabo y agradecer por supuesto la asesoría y comprensión de tanto del maestro y sobre todo la del maestro para estar terminando el compromiso de entrega que era era un acuerdo y agradecer esa esa disposición de asesoría No de nada este está muy bien tu protocolo te quedó muy bien al final yo no le haría ningún ajuste no me parece que hiciste muy buen trabajo o sea cumpliste con los requisitos el protocolo es un planteamiento del problema esto puede mejorarse cambiarse conforme vayas avanzando en investigación así que yo lo veo bastante bien te puedes te puedes quedar satisfecha de que hiciste buen trabajo Adriana gracias adelante Juan Pablo tienes 15 minutos te escuchamos sí maestro buenas tardes maestro José Manuel buenas tardes maestro Enrique Chinoco de antemano muchas gracias por la oportunidad de presentar el protocolo en estos momentos bueno el protocolo el trabajo que voy a trabajar a lo largo de estos cuatrimestres va a ser es un informe de caso práctico y el título es en tiempos de COVID-19 en tiempos de COVID-19 qué acciones proselitistas se llevaron a cabo en San Francisco Llobego y qué mensajes digitales se difundieron para que la candidata a la diputación local por el distrito nueve con cabecera en el plan de Juárez obtuviera más votos en la elección del seis de junio del dos mil veintiuno como propuesta como subtítulo tengo la propuesta y evaluación de una estrategia de comunicación electoral difundida vía Facebook porque me enfoqué en este trabajo por la relevancia del contexto en el que estamos viviendo actualmente desde la pandemia es diferente me ha tocado vivir otras campañas políticas y esta vez un poco diferente bueno es muy diferente a las que he vivido en las que he estado en esta ya es ya no se está recurriendo a las mismas a las mismas prácticas y por eso se me hizo interesante estudiar cómo poder llegar al público cómo poder impactar dentro del electorado con una campaña diferente una campaña desde redes sociales y en este caso que es la de de Facebook los aspectos importantes del protocolo la modalidad del trabajo recepcional va a ser un informe de caso práctico el área de interés es básicamente comunicación electoral el título del trabajo ya lo acabo de mencionar son tiempos de COVID-19 qué acciones proselitistas se llevaron a cabo en San Francisco y Ovego y qué mensajes digitales se dispundieron para que la candidata a la deputación local obtuviera más votos en la elección del 6 de junio del 2021 quiero aclarar San Francisco y Ovego es una agencia municipal de Santiago Camotlán ubicado en la Sierra Norte a casi 6-7 horas de la capital oaxaqueña se me hizo importante analizar esta comunidad por el detalle de que además de que estamos en pandemia la distancia dificulta llegar con los medios tradicionales periódicos quizás spot de radio ahí hay unas radios comunitarias pero es diferente por el tema legislativo no podemos estar incurriendo en lo que hoy son las radios piratas por eso el único canal que se hace fácil que se hace más directo es las redes sociales y en este caso por las dos tres veces que he visitado la comunidad una de las de los medios de información a lo que más recurren ellos es el facebook ¿no? y como recurren al internet pues ellos ahí no hay señal de celular no hay me parece que hay una telefonía rural comunitaria y el el modo para acceder al internet es mediante fichas de wifi ¿no? por eso se me hizo importante y relevante el tema ahora el subtítulo es la propuesta y evaluación de una estrategia de comunicación electoral difundida vía fe en sí acá está esta es la candidata a la que voy a analizar ¿no? a lo que voy a analizar con el informe de caso práctico se llama Melina Hernández es del partido movimiento regeneración nacional el planteamiento del problema y preguntas de investigación las preguntas generales el problema práctico y problemas de investigación ¿no? ¿por qué se me hizo importante por el por el tema de la pandemia en el que estamos viviendo? no es lo mismo ahorita en este proceso electoral del dos mil veintiuno al dos mil dieciocho hay un gran una gran diferencia ¿no? sobre cómo hacer campañas este electorales ¿no? dentro de mis preguntas generales es la primera ¿cómo se planificó y llevó a cabo la estrategia de comunicación electoral de la candidata a la diputación local para obtener más votos en la elección del seis de junio del dos mil veintiuno la segunda pregunta ¿cuáles son los hábitos de internet de las y los habitantes del municipio del de la agencia en este caso San Francisco Yovego y qué opinan acerca de los mensajes que recibieron durante la campaña electoral del dos mil veintiuno que en este caso la campaña de diputación local inició el veinticuatro de abril y termina el dos de de junio ¿no? con una con cuatro días para la veda electoral que da pie a la elección del seis de junio y la tercera pregunta es a partir de los datos recabados con los habitantes del municipio San Francisco Yovego ¿cómo debe ser la estrategia de comunicación electoral de la candidata a la diputación local para obtener más votos en la elección del seis de junio? Justificación ¿por qué es importante que se haga este informe de caso práctico? ¿por qué es importante? Porque contribuirá al desarrollo de futuras y exitosas campañas electorales que se desarrollen en un contexto pandémico ¿no? va a ser un referente para este que posteriormente partidos políticos candidatos puedan recurrir a una y elaborar y armar como ser una estrategia en comunicación electoral ¿no? y que les sirva sobre todo cuáles son los puntos más importantes que se deben abordar al momento de trazar la estrategia ¿no? ¿qué pasaría con el partido Morena en el distrito de Ixtlán de Juárez si no se hace esta investigación? primero que nada la candidata perdería la posibilidad de obtener el triunfo ¿no? pues no comunicaría adecuadamente su mensaje y con ello el partido Morena tendría una curul una curul menos en la integración del Congreso de Oaxaca ¿por qué? ¿por qué pasaría? ¿por qué? ¿por qué es la importancia? porque al perder ellos una curul estarían perdiendo la mayoría que ahora traen y no podían tomar decisiones importantes para el Estado ¿no? por eso se me hace importante este esta investigación mis objetivos objetivo personal el objetivo personal está claro que es este además del aprendizaje que voy a tener es obtener el grado de maestro ¿no? contribuir a la academia con conocimientos relevantes sobre comunicación electoral ¿no? mi objetivo práctico mis objetivos prácticos identificar el tipo de comunicación electoral que se debe de utilizar en una campaña electoral en tiempos de pandemia y evaluar la eficacia de una estrategia de comunicación electoral vía Facebook en un contexto de pandemia objetivo intelectual entender cómo se planificó y llevó a cabo la estrategia de comunicación electoral de la candidata a la diputación local para obtener más votos en la elección del 6 de junio del 2021 el segundo objetivo es identificar cuáles son los hábitos de internet de las y los habitantes de la agencia municipal San Francisco Llobego perteneciente al municipio de Santiago Camotlán y la última es conocer la estrategia de comunicación electoral de la candidata a la dimisión local para obtener más votos en la elección del 6 de junio esos serían mis objetivos el marco referencial que se ha investigado científica o académicamente del tema con base al análisis que hice y que estuve leyendo no encontré muchos temas relacionados a análisis de estrategias de comunicación en tiempos de pandemia sobre todo específicamente en comunicación electoral encontré un poquito más de artículos pero eran más referente a salud a temas separados pero no ningún caso en específico de esto ¿no? ¿y qué es lo que se está debatiendo hoy en términos académicos y científicos y cuáles son las principales posturas que existen al respecto? Una de las primeras cosas es el uso de las redes sociales e influencia en la comunicación política y lo otro es estrategias de comunicación en Facebook de procesos electorales presidenciales ¿cómo influyeron las llamadas benditas redes sociales como actualmente hoy se conocen ¿no? Esto es con referencia a la elección presidencial del 2018 en donde las redes sociales cobraron mayor importancia ¿no? Y que ahorita por el tema de la pandemia están cobrando mucha relevancia ¿no? Es como de las plataformas digitales más importantes para poder llegar al electorado sobre todo Facebook que es la que tiene más alcance a niveles comunitarios es una de las plataformas que más se ocupan y que más utilizan las personas en las distintas comunidades que yo he recorrido por eso es el tema lo que respecta al marco conceptual tomé como base el el breviario de comunicación política el lenguaje de la democracia es del tribunal electoral del poder judicial de la federación y acá en esto el nombre de la teoría que se va a utilizar es teoría del lenguaje de la democracia pero el lenguaje de comunicación política ¿no? los datos de los autores de este breviario son Rafael Caballero Álvarez es un sociólogo y máster en derechos humanos y democracia la otra es Micaela Jenny Cristin Cristian Son politóloga y licenciada en estadística la siguiente autora de este breviario es Alma Verónica Méndez Pacheco comunicóloga y la última es Gabriela Roja Martínez pasante en ciencias políticas y administración pública la estuve sondeando y es creo que hasta ahí todavía no no encontré que ya se haya titulado ¿no? pero está así ¿no? ya es parte de esta de esta teoría ¿no? el contexto en el que se desarrolló esa teoría esta teoría se forjó a partir del conocimiento especializado en materia electoral y de los problemas prácticos y actuales abordados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una recopilación de datos de conceptos importantes referente a materia electoral y sobre todo sobre los casos que han llegado al tribunal y que se han resuelto en esta materia ¿no? busca una relación de comunicación sustantiva con la ciudadanía hace hace que los conceptos electorales sean más digeribles para la ciudadanía ¿no? se entiendan y se comprendan más ¿cómo aplicaré esta teoría? recuperaré los conceptos más importantes de la teoría para poder proponer y evaluar una estrategia de comunicación electoral difundida vía y es aquí la parte importante en donde voy a tener que recuperar conceptos como campañas electorales comunicación digital comunicación política propaganda propaganda política propaganda electoral precampaña electoral periodo de intercampaña red social digital vena electoral difusión marketing político encuestas y sondeos de opinión y por último jornada electoral que son los puntos que se acoplan mejor a un informe de caso práctico ¿no? a esta investigación la metodología el diseño de investigación va a ser un diseño flexible interactivo basado en Joseph Maxwell ¿no? el enfoque o paradigma metodológico será un enfoque fenomenológico hermenéutico la estrategia metodológica a utilizar va a ser una estrategia cualitativa las principales técnicas de investigación a utilizar serán dos la primera será una investigación documental y la otra será una entrevista cualitativa semiestructurada ¿qué muestra? las muestras que voy a necesitar van a ser gráficos los mensajes publicados en Facebook y este entrevistas a las personas este de esta comunidad San Francisco Yovego y acá pongo la página donde voy a poder este del cual voy a hacer el análisis que es la de Meli Hernández 4T el siguiente mi cronograma pues básicamente el cronograma lo de acuerdo con la asesoría del maestro José Samuel serían tres fases la primera fase va a ser el planteamiento del problema que ya acá ya designé se designaron las fechas la segunda fase es la recopilación y análisis de los datos y la tercera fase la comunicación de los resultados en cada una de estas fases la primera fase que es la que estamos ahorita investigación para el protocolo investigación documental desarrollo del protocolo la entrega del protocolo la extensión del protocolo para la segunda fase ya estaré entrando más bien en la entrega del estado del arte la entrega del marco teórico las evidencias empíricas sobre todo porque ya una vez que se termina la elección pues voy a estar más de lleno en el tema voy a estar yendo y viniendo y a mí se me va a ser un poquito más fácil entrar en la materia y por último la fase tres que es la comunicación de resultados ya nos vamos a elaborar el informe la revisión por los lectores adecuaciones en el contenido le vamos a dar seguimiento ya de aquí a los próximos y por último ya tengo las referencias que muy amablemente el maestro José Samuel nos hizo llegar a cada uno de nosotros he estado checando algunos libros más aún de las de la de la análisis que he hecho yo en el medio digital y esto sería todo maestros muchas gracias perfecto Juan Pablo te escuchamos Enrique ok gracias Juan Pablo una pregunta esta campaña tú estás en la campaña en esta campaña si maestro yo estoy en la campaña lo pones ahí este que es lo que haces ahí pues básicamente trasé la estrategia una este llevo el tema de fotografía hago el diseño hago la la estrategia no y prácticamente estoy haciendo la parte mediática todo 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 lo que es todo diseño fotografía video publicación en redes sociales en twitter en facebook en instagram no cada uno con sus diferentes este segmentos no y y público eso es básicamente lo que estoy elaborando ahorita en esto no y a la parte de esto tengo otras dos campañas más no que es que ya que básicamente es lo mismo que estoy haciendo ok entonces eso es bueno porque tendrás acceso a toda la información que necesitas no no es algo que se te sea ajeno es bien me parece bien este es interesante creo que que hayas elegido como caso práctico lo que estás haciendo ahorita y hacer una revisión de incluso más un poco un poquito más de tiempo de qué hiciste por qué lo hiciste y si funcionó o no funcionó porque puede que no gane la candidata o puede que gane sería un ejercicio de retroalimentación para mí y aunque no ganara pues sería interesante saber por qué no ganó o qué qué anduvo qué factor y si ganara pues qué qué se hizo bien creo que esa sistematización de cosas que se hacen en la práctica es buena sobre todo porque como tú lo dices no hay datos de esto es una situación nueva absolutamente nueva y además también igual que con Adriana en una comunidad en un lugar que no es la ciudad donde todo mundo pudiera decirse que tiene acceso a las tecnologías sino aparte hay que sumarle esta cuestión que me dices tú sobre la telefonía comunitaria sobre todas estas cuestiones que también merecen un estudio y que tiene que ver con el acceso a los medios y al internet por parte de esas comunidades y cómo con esas condiciones se puede hacer una campaña y qué tal esta campaña puede o no funcionar entonces a mí me parece bien el planteamiento me gusta interesante este sí ahí nada más la cuestión es que pues no hay mucho que se haya hecho previamente la investigación porque pues las cosas son nuevas y probablemente ahí batallas un poquito pero este aquí lo importante más bien es ser muy crítico con el análisis de cómo se hizo por qué se hizo los resultados igual vas a tener probablemente tengas algo de datos cuantitativos porque vas a tener métricas sobre todo de Facebook entonces todavía ahí puedes ocupar muchas herramientas también para medir y para saber e interesante a mí me parece un buen caso como para caso práctico como para que nos dé mucha información que pueda servir para otras no solamente para otras campañas sino que realmente puede servir como una evidencia de cómo se trabajó en estas comunidades y en esos lugares en esos contextos y que puede más adelante hacerse un estudio pues más grande y más de nivel teórico analizando esas experiencias que me parece que son bien valiosas y que merecen la pena investigarse entonces lo veo bien igual habrá que hacer algunos ajustes por ahí y que poco a poco tú conforme vayas avanzando y una vez que acabe también la campaña pues tendrás un poquito más de distancia también para observar que estás en el momento lo que sí pues hay que hay que guardar todas las evidencias que tengas anotar todo lo que estás haciendo para que no se te vaya a olvidar después qué cosa hiciste primero y qué cosa hiciste después ahorita que lo tienes fresco si no se te va a olvidar si no tienes evidencia pues creo que bien también me parece que está interesante me gustan los dos trabajos la orientación que tienen van por digamos cosas distintas pero orientadas a estas comunidades y lo que pasa en las comunidades es que creo que es una de las ventajas que tenemos aquí en Oaxaca tenemos que estar analizando ese tipo de cosas entonces la verdad me parece bien y me gusta si esa es la ventaja de estos trabajos que se están metiendo a estudiar a las comunidades es lo que yo les ponía mucho énfasis de qué es lo que pueden aportar desde desde su desde el campo local es eso ¿no? nadie investiga eso e investigar eso pues es muy importante bueno Juan Pablo si puedes dejar de compartir pantalla nada más hay un detalle Juan Pablo sí te hace falta terminar el Word ¿estoy bien o no? sí me hace falta el tema del Word ¿para cuándo lo tendrías? porque bueno ya Adriana queda liberada está muy bien su trabajo el protocolo está muy bien ya cerramos con eso pero en tu caso para el lunes ya lo termino vale entonces nada más quedaría pendiente en el caso de Juan Pablo después de la exposición de hoy cerrar el tema del trabajo escrito en Word y yo te aviso cuando ya esté Enrique pero bueno tú Adriana ya está libre ya cumpliste el compromiso nada más quedaría Juan Pablo con esta otra parte ya la exposición oral era importante para que Enrique viera lo que trabajaste ahora nada más hay que pues terminar los detallitos del Word ¿no? sí en eso estoy nada más en los detalles del Word perfecto pues muchas gracias a los dos ¿quieres decir algo más Juan Pablo? no, no agradecerles por el tiempo y la escucha y la oportunidad ¿no? de poner sí Juan Pablo obviamente no pudo terminar a diferencia de Adriana que tuvo otra situación porque está en la campaña y prácticamente estuvo dos fines de semana metido en eso ya cuando terminaba el semestre la clase mi clase y pues no pudo dedicarle tiempo para terminar por eso se extendió también pero se entiende ¿no? es por la campaña está trabajando y es mucho trabajo pero muy bien Juan Pablo cumpliste entonces nada más espero lo del Word correcto muchas gracias 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 gracias